Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Entí a ser, no entí a hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de Rosa Paula Ey, ey Toda perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el perro y prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Eh, le lo quité un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parche hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Come on, come on, come on Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta Yeah Dictal con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan en la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrer pero les sale de granty Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser la de noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Si te paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca De tanto pelear ya no sobra la ropa Debajo del booty que rico me toca Se le está yendo la mano pero... El rey todo corre friki, friki Esto lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorar al mago de nuevo Que se joda mami ya te sigo el huevo Bien loquito en la disco Me acabo bailando y te beso el cuello Contigo me voy a fuego Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorar al mago de nuevo No me digas na' yo nacido con seo Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Deja que se mueran a ellos Ya, 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 ya Diablo, mami Qué bella cara Me estuviste mirando la noche entera Doble U, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' dentro que te va Mami, tú me entiendes con la noche le va Llegaste soltera y te fuiste nega Se vino que te separé, eso no te va, ay Ahora mi bicho es tuyo, mano, llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' el reggae La Juca y el Barceló Un piquete cabrón Nadie va a tumbárselo Los decitos Chicos, párselo Deja lo que hablo No hay que preocuparse No, la baby se acabó Pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres Nos hacemos jevo Sé que tú eres peligro Pero ya me acabo Y si tú quieres La casa te llevo Aunque sea por un ratito No la pasi va a soltar I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Mi Bonita Mi ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de Vigana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Suele, suele, 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 suele! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! Un sal Dere Z Radio ¿Vamos a bailar? ¡Suele comeñito! ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Para bailar, en la nochecita buena, para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba para gozar, para bailar. Oh no, ella es friki dona, en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella trastona, lo hace de espaldillo mirándola por pola, cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta alimento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti es difícil el viento. Maldi, dile lo que tú quieres en tu pensamiento. Ella es friki, no quiero tener grillete a menos que pasen la tesis, que solo te llamas esa noche y se siente mejor ni, que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la morning. Let's go for morning. Friki dona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre te la encerrona, boca lentura con su cintura, provoca mi hormona, deja más ultra las posiciones, se las sabe toda. Friki, 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 friki también a la mitad y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You already know what to do. Click, like, leave a comment, leave some love, share it, contact us. And I'm out, y'all. Peace. Peace. I'm out, y'all. I'm out, y'all. I'm out, y'all.